Hola amigos cliqueros, soy Dewi Panwit y esto es Playmo Podcast. Bienvenidos una semana más al primer programa de podcast dedicado a los clips de Playmobil. Es tiempo de jugar, comienza Playmo Podcast. Hoy comparto la sexta entrega de esta tercera temporada de Playmo Podcast y la comparto a través de internet, por supuesto, ¿dónde quiere llegar este? Os preguntaréis. Pues a que esto hace 20 años sería prácticamente imposible, pero hace 20 años sí que existe internet. Sí, pero no tal como lo conocemos hoy. No os voy a explicar la evolución de la red, ni mucho menos, pero os voy a llevar por un breve viaje donde iremos desde los foros a los grupos de WhatsApp, que creo que resume a la perfección la relación de los coleccionistas de Playmobil con internet en estos 20 años. Pero antes de empezar, y creo que no voy a encontrar un programa mejor, un saludo precisamente a uno de estos grupos de WhatsApp de aficionados a Playmobil en los que estoy. Un saludo a todos los clickyblinders, de los cuales tanto aprendo y tan buenos ratos paso. Y ahora sí, empezamos. No os voy a preguntar cómo sería vuestra vida hoy sin internet. Para mí ahora mismo me sería imposible. Pero, ¿cómo sería el mundo del coleccionismo de Playmobil? ¿Cómo sería tu afición por los clips sin internet? Piénsalo bien un segundo. Para empezar, no estarías escuchando este podcast. Que bueno, puede ser lo de menos. Pero piénsalo, además, no habría vídeos de YouTube, por supuesto. Nada de comprar Playmobil por internet, ni grupos de Facebook, ni de WhatsApp, ni siquiera los veteranos foros. Nada. Pues así era hace 20 años. Nada de esto existía. Con esto no quiero decir que no hubiera aficionado ni coleccionistas, ni que no tuvieran relación entre ellos. Por supuesto que sí. Aunque los aficionados más jóvenes quizá no recuerden cómo era todo antes de internet. Muchos otros, como yo, como la mayoría de vosotros, hemos ido creciendo estos años con esta evolución. Y el inicio en España, en la relación entre internet y Playmobil, para mí tiene un nombre claro. Playclicks. Y por supuesto, los Playforos. Que nació en el 2002. Por primera vez, un lugar virtual, donde reunirse todos los aficionados y compartir su pasión por Playmobil y sus colecciones. Un auténtico punto de encuentro. Sí, sí. Un foro. Pensadlo bien. Algo que hoy en día parece tan básico e incluso antiguo, entre comillas, como un foro, fue la revolución. Una anécdota. Hace poco alguien me dijo en relación a Playmobil que no visitaba foros y de verdad que me quedé con la boca abierta. Mucho de lo que yo sé, de los clics, que estoy seguro que en comparación a vosotros no es tanto, lo he aprendido en foros. Y es que yo no soy un participante muy activo. Para nada. Pero para mí, tanto los foros de Playclicks, como los de Iceclicks o Amclicks, son auténticas bibliotecas. Fuentes de saber compartidas por decenas o cientos de aficionados desinteresadamente durante años. Y que han quedado ahí. Es una fuente de conocimientos permanente. Cómo realizar customs. Información sobre referencias. Cómo evolucionaron las novedades. Rara es la cosa que no he encontrado en estos foros. Lo dicho, auténticas bibliotecas de Alejandría, que por desgracia han vivido tiempos mejores. Y es que con el paso de los años, lo que antes eran foros y chats, ¿os acordáis de los chats IRC? Evolucionó a lo que ahora son las redes sociales. Y todo esto fue alrededor del 2010. Donde nacieron Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp... Pensadlo bien. Hace solo 10 años todo esto no existía. El salto es monumental. Se ha pasado de un sitio público, un foro, donde cualquier conversación es pública entre los miembros del foro. Y las conversaciones y aportaciones quedaban ahí permanentemente. A unas formas de comunicación mucho más inmediatas. Privadas, pero también efímeras o superfluas. Antes de seguir, quiero decir que esto en sí no es bueno ni es malo. Ni mejor ni peor. Es diferente, ya que son medios totalmente distintos. Pero en mi opinión no es bueno que se abandonen los foros, ya que tienen un componente de permanencia de saber común que deberíamos conservar. Y es que no te pueden aportar esto las redes sociales. Así que un modesto llamamiento desde aquí, si se le puede llamar así, a volver a los foros, aquellos que los hemos ido abandonando y aquellos que no han entrado nunca, que lo hagan. Van a descubrir un auténtico tesoro escondido. Pero volvamos a las redes sociales, y en concreto a Facebook. Este monstruo que lo absorbe absolutamente todo. Donde ya compartes las fotos de tus clics. Has creado tus grupos de aficionados y coleccionistas de Playmobil. Donde incluso ya realizas tus compras en tiendas o incluso en estos mismos grupos. Piensa un momento cómo ha cambiado tu forma de comprar. Ahora solo tienes que decir mío. Pero todo ahí, como en Instagram, que es lo mismo, es efímero. Nunca podrás recuperar aquella foto que te gustó tanto o aquel hilo que te aclaraba una duda. Hemos cambiado la biblioteca por el bar, por así decirlo. Que no es malo, es diferente. Y llegamos a WhatsApp y sus grupos. Donde avanzamos un paso más. Aquí ya hemos pasado a la inmediatiz absoluta, a la privacidad. En muchas ocasiones, para bien, si se sabe llevar. Ya que aquí sí que creas vínculos, por así decirlo, de amistad y relación estrecha entre aficionados y coleccionistas. En determinados grupos. Donde se comparte información y afición casi de un tú a tú. De una forma casi personal. Y dejo para el final YouTube. Que es como una televisión a la carta donde encuentras de todo. De lo más efímero a lo que te hace pasar un rato divertido. A vídeos que son tesoros y que valen la pena guardar en tu filmoteca particular. Y en el caso particular de Playmobil, sería injusto no recordar a Primotev. Del cual muchos hemos aprendido y nos ha hecho pasar fantásticos ratos. Podría hablar de muchísimas más cosas que se han quedado en el tintero. De cómo hemos pasado de comprar en jugueterías físicas a online. A particulares directamente o al mismísimo Playmobil. Pero como imaginaréis, el tema es amplísimo. Y me he centrado en lo que son las relaciones sociales del coleccionismo. En resumen. En mi opinión, hay que sacar el partido a cada una de las opciones que se han ido abriendo. Y que nos dan las mayores opciones de compartir nuestra afición que jamás hubiéramos imaginado hace años. Pero sin abandonar ninguna. Ya que todas nos dan unas posibilidades que otras no pueden. Playmopodcast hoy ya no da para más. Yo por mi parte seguiré disfrutando de la compañía de los clickyblinders por WhatsApp. Visitaré Facebook e Instagram. Veré vídeos tan fantásticos como los de Playmopons. Pero no dejaré de visitar los Playforos de Playclicks. Esto ha sido todo por hoy. Tienes todos los programas de Playmopodcast en las principales plataformas de podcasting. Spotify, iVoox, Spreaker y muchas más. Y en el canal de YouTube de Playmopodcast, donde además encontrarás muchos otros vídeos. Suscríbete. No olvides seguir a Playmopodcast en las diferentes redes sociales, donde tienes fotos, vídeos y mucho más. Te animo a compartir tus comentarios en todas ellas. Muchas gracias por estar ahí y recuerda, la vida puede ser maravillosa mientras tengamos tiempo para jugar con nuestros clicks. Un saludo. Te espero en el próximo programa.